Los caminos que Amelia conocía llevaban a granjas donde los trabajadores laboraban en campos azotados por el sol y vivían en cabañas sombrías y grises. Los caminos eran largos y tristes. Nunca iban a donde uno quisiera que fueran. Amelia quería ir donde la gente no tuviera que trabajar tan duro, mudarse tan a menudo o vivir en campos de trabajo. Su casa sería blanca y primorosa, con persianas azules en las ventanas y un árbol hermoso, viejo y sombreado en el patio. Ella viviría allí siempre y nunca más se preocuparía por los caminos.